Estaba pensando, ahí decía una palabra muy importante que es el tema de la confianza hacia los padres para poder tratar distintos temas, ¿no? Uno de los grandes flagelos que tenemos en la sociedad es el de las drogas. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que seguramente la opinión y la visión que viene desde el lado de la juventud debe ser distinta a la de los adultos? ¿Por qué se ingresa al mundo de las drogas? Yo creo que hoy en día es un mundo muy fácil de adquirir, se encuentra en todos lados, desde en la misma calle, lamentablemente, ahora obviamente con cuidado, pero hasta en el boliche salir y encontrar droga. Desde un principio, desde tan chicos, hablando de drogas simples como son el cigarrillo y el alcohol, que es lo que te abre las puertas a ese mundo, digamos, porque una vez que te haces adicto vas a necesitar más. Por ahí también el tema de la curiosidad, de querer probar para ver qué se siente, de ver al resto hacerlo y que en la edad de la adolescencia es complicado ese tema porque generalmente, por ejemplo, en las barras de amigos, se genera que a lo mejor, ah, él fuma y yo quiero probar, no quiero ser menos que el otro y lo hago. Y no sé, no mido las consecuencias. También puede ser por un tema de la casa, de que, como dijo recién ella, el tema de la confianza, de animarse, de preguntar, de también que pueda empezar la adicción por la casa porque si tenemos una familia que está acostumbrada a un padre que bebe alcohol, por ejemplo, que fuma mucho, es medio difícil que el niño o adolescente no comience a tener las mismas costumbres que su familia. Entonces también empieza por ahí, digo. Yo creo que los tiempos cambiaron, como dije recién, y ahora los adolescentes tenemos normalizado que alguien se drogue o consuma drogas. Por eso los adultos lo ven tan distinto porque a lo mejor antes sucedía menos, sucedía más a escondidas, digamos. No se muestra tanto al frente de toda la sociedad. Por ahí una opinión personal es que hay muchos que, digamos, toman esta decisión porque ya sea en la casa o con la familia o con los amigos tienen algún problema personal y es como que encuentran un escape o una salida de problemas mediante, digamos, por este camino. Y me parece que algo muy importante es que quien tenga algún tipo de adicción o algún problema se deje ayudar, que siempre es bueno y que siempre se puede salir. Partiendo de la idea que todas las chicas dijeran, que es la familia, me parece que también juega mucho una importancia los valores que se inculcan porque si bien todo adolescente va a pasar por la etapa de rebeldía en la que a veces no querés llevarle la punta a lo que te dicen tus padres, me parece que si vos tenés valores buenos, digamos, la curiosidad de esas cosas directamente no las tenés o parte también de algún problema, pero para mí todo empieza en el diálogo. Porque si vos lo hablás, no sentir la necesidad de usar una sustancia que te haga olvidar de las cosas. Hablando a lo mejor puede llegar a una solución interna y directamente sacarte el problema y no sentir la necesidad de probar algo para decir, con esto me olvido, porque el problema no se va a ir, el problema va a quedar. Y es así como aparece la adicción porque uno piensa que a partir de eso te va a hacer olvidar y va a crear algo interno en nuestras mentes que dice, seguí porque así te lo olvidás. Y sin embargo el problema sigue y así es como, claro, y es como que hablando con los amigos y esas cosas a lo mejor lo que está pasando por el mismo y tu consejo lo hace llevar a lo mismo que vos estás sintiendo porque para vos está bien, porque en eso es que avanzaste la adicción. Para vos lo que estás haciendo está bien, no está mal. Hablando a lo que dice mi compañera, pasa mucho también por la concientización. Que en los colegios, sobre todo cuando los chicos están en etapa de adolescencia, ya sea las charlas, que te permite aprender y concientizarse de lo que realmente es la droga y cómo te perjudica la salud, pasa por mucho por la educación. Entonces me parece que es algo importante que tengamos en cuenta que hay que seguir adelante con la lucha para que todos podamos integrarnos en la sociedad y que no pasen estos tipos de conflictos por el problema de drogas. Además, estos temas de adicciones también generan la violencia, que es de lo que venimos hablando previamente, y todos generan una cadena porque no todas las personas, pero muchas personas que son adictas, cuando están en ese estado se ponen violentas o dejan salir lo que realmente sienten. Y como no tienen otra forma de expresarlo, lo expresan a golpes o a palabras evidentes, ya sea a una mujer, a un hijo, a un hermano, sea de género o que sea, a una persona en la calle. Porque las adicciones generan esta violencia y más ahora que la droga se empieza a consumir cada vez desde más temprana edad, también empieza la violencia desde más temprana edad en la sociedad. También creo que hay quienes recurren a esto, a la droga, al alcohol, por la falta de contención o también por problemas de depresión, por problemas entre amigos, entre familiares. Y bueno, creo que la casa, la familia es la base y es lo fundamental, como decían las chicas, implementar esos valores para, digamos, hacerlos salir de esa situación que afecta a la salud y a la vida de dormir. Lo importante en todo esto es el amor. Creo que para mí es lo fundamental, que es lo que mantiene unido a la persona con el otro. Y me parece que no hace falta recurrir a otra cosa para salir de la realidad, sino que con ese amor que uno tiene, con la contención, como dijeron las chicas, creo que se puede salir. Hoy en día relacionándose, hablando, como ya venimos hablando anteriormente, me parece que es lo más importante. Uno se oprime y va a lo fácil, va a lo que tiene, pero me parece que no, que lo que hace falta en cada hogar es el amor de cada persona. Y con eso se sale adelante, creo que es lo fundamental. Es difícil, es un camino muy difícil, pero no es imposible. Y yo creo que es la solución para que podamos salir, no rendirse, es la palabra que hay que destacar realmente. Agregando lo que decía recién Sabri, me parece que también, aunque sea el amor al prójimo, también debe ser el amor propio a uno mismo, a valorarse como persona y querer el bien para uno mismo. Porque si bien el aporte de otras personas, la contención, ayuda muchísimo, también el decir yo puedo y a partir de mí va a estar el cambio. Y me parece que eso también es muy importante y fundamental a raíz de estos fenómenos que están pasando en la sociedad hoy en día. Bien, y considerando los temas que venimos hablando del tema del rol de la mujer en la sociedad, estaría bueno escuchar una reflexión en torno a una temática que es muy importante, que es que tiene que ver con el aborto. Yo pienso que el aborto está bien que sea legal porque hay chicas que salen y que las violan o hay chicas con discapacidades que capaz les pasa y capaz no quieren o capaz fue un accidente. Entonces está bueno que se pueda hacer siempre y cuando sea responsable. No lo mato porque lo quiero matar o porque no lo quiero tener o porque no me gusta. Hay chicas que son violadas y que no quieren. Entonces me parece que el aborto en este caso sí sería... Además el tema de la sexualidad es un tema que se tiene que trabajar desde la casa. En mi caso mis padres desde muy chicas siempre me han dado el espacio para el momento en el que yo me sintiera lista a poder hablar de estos temas porque hay miles de formas de prevenir un aborto que un embarazo no deseado y si vos tenés un espacio en tu casa donde vos podés hablar de eso lo vas a poder prevenir. Pero por desgracia hay muchos chicos que no tienen este espacio en la casa que son gente que o los padres son adictos o los padres no le prestan atención o simplemente viven en la calle. Que esa es la gente que es más vulnerable a los embarazos no deseados y para esa gente que suelen concurrir a lugares ilegales donde hacen los abortos que muchos de ellos terminan muriéndose las mujeres porque no cumplen los medios de sanidad necesarios se tendría que hablar con un proyecto de aborto viendo las condiciones de la persona y en el caso en el que quedó el embarazo no deseado. Sea legal o no, yo creo que se perjudica de las dos formas se puede como perjudicar a la mujer como puede llegar a una muerte por querer sacarlo pero también el bebé tiene el derecho a vivirlo tiene todo el derecho y no podemos quitársela a la vida se perjudica de las dos formas. Yo quiero decir que con respecto al aborto me parece un tema muy delicado y que el derecho a la vida de una persona es lo más fundamental que podemos tener como persona que por mal que te pase lo que te pase no puede matar porque si así estamos diciendo que no puede matar a Santiago Maldonado y aparece un muerto no puede, un feto ya es vida está en la panza la mujer la palabra madre es algo que es muy fundamental para nosotros o sea, ya pasa desde la Virgen hasta nuestra propia madre entonces me parece que es el sentimiento que tenemos hacia una persona que está por venir al mundo entonces me parece algo muy fuerte poder quitarle la vida a una persona. La idea es también preguntarle a Santiago Hicierre porque todas están acá porque quieren ser soberanas de la fiesta y esto es más allá de la fiesta de la llora de Marín no me pregunto porque esta semana se dio a conocer de que hay un movimiento en el país de que quiere terminar con las soberanas de distintas fiestas de Maní, de la que a ustedes se les va a ocurrir si ustedes están acá porque quieren ser soberanas porque les gusta esto ¿cómo lo defenderían? ¿cómo se manejarían delante de esa posición? Yo creo que hay dos lados uno que conoce lo que pasa en las fiestas sabe que no solo es por belleza ni por lo exterior sino que en muchas fiestas buscan cultura de la persona que sabe qué puede hacer y hay otra gente que lo ve como más como si uno fuera y estuviera exponiendo a chicas solo por la belleza y no es eso es más es ir y promocionar algo que a vos te gusta hacer es algo es algo más como a bailar es como un hobby o sea, es poder ir y mostrar lo que tú gustas hacer a vos no, no es solo por belleza yo en lo personal siempre digo que ser reina o ser soberana de la fiesta no es solo el seto y una corona es ser una verdadera embajadora de una fiesta llevar al resto de las fiestas y a diferentes lugares tu cultura lo que es contar qué se hace en tu fiesta por qué, la importancia creo que por ahí hay mucha gente que como decía mi compañera desconoce del tema y por ahí piensa que solamente belleza es física que se elige a una chica por ser linda y realmente que va mucho más allá de eso se ve lo que es, como decía ella cultura en general básicamente la verdad que no es solo una corona totalmente es ser verdaderas embajadoras de la fiesta y transmitir a la gente algo que por ahí desconocen de una fiesta y bueno, y que puedan poder difundirla yo creo que en realidad en la elección de soberanas es lo que hace vivir a cada fiesta y es la posibilidad de llevar a lo largo y a lo ancho del país lo que produce cada fiesta o lo que significa cada fiesta entonces esto no sería posible sin la soberana y como decían mis compañeras no solo es cuestión de belleza sino también de cultura y creo que todos estamos acá porque es lo que nos apasiona y nos gustaría hacerlo yo no lo... yo le diría por el lado de que cada soberana es portadora de atributos que en ellos está reflejado digamos la fiesta de cada provincia de cada región de cada localidad y bueno es importante digamos ser una buena soberana porque vos representas en este caso a nuestro capital nacional de Manía y a Hernando la llevas en todo el territorio nacional y bueno creo que la importancia que genera en cada una es muy importante y como dije recién es un orgullo poder ser portadora de los que dicen los atributos y bueno la importancia hacia el corazón que tiene para cada soberana es muy importante todas todas tenemos el derecho no es que porque una sea más linda y es se siente como que se siente superior a otra persona sino que todas las chicas pueden probar es una experiencia muy linda no es como decimos belleza física sino que es personalidad es desenvolverse como una persona como vos misma y mostrar todo lo que puedas averigar y brindar a la fiesta durante todo el recorrido que se haga en el país yo lo defendería por el lado también de que es una experiencia de vida porque no va solo por el hecho de venir a presentarse sino también de lo que genera de todo lo que se hace en el trayecto desde que comienza la elección hasta que se dan los resultados más allá los resultados que sean es algo que se lleva después en el corazón son muy lindas las cosas que se hacen la verdad que fue muy inesperado para mí y estoy muy feliz porque me está brindando muchas cosas lindas desde aprendizajes hasta nuevas amigas momentos un sinfín de cosas lindas en mi opinión es una oportunidad muy linda que nos está dando acá en la fiesta nacional del marí creo que pasa mucho por cómo somos como personas y poder mostrarnos ante una sociedad y que nos conozcan porque la verdad es que te enriquece mucho como persona y yo me siento muy honrada estar acá porque lo veo como una experiencia de vida que nos vamos a llevar para siempre y que el compartir y estar con nosotros así juntas me parece muy importante en lo personal creo que si bien todo lo que nosotros estamos diciendo en este momento es digamos el punto de partida de las fiestas pero sin embargo en algunas si se toma a la mujer como digamos belleza o sea si estos atributos son hermosos entonces tiene que tener una persona que acorde a los atributos y me parece que no es así por el hecho de que es un sueño esto o sea una persona que sueña con esto es lo mejor que le puede llegar a pasar en la vida porque lo va a hacer con amor con dedicación con responsabilidad y así se va a tomar a la fiesta como propia y va a poder aportarle a ella un montón de cosas como la misma le va a aportar en lo personal porque se crece se progresa y si bien hay como decía antes hay fiestas en las que se toma a la mujer como solamente belleza tienen que tomar el ejemplo de aquellas fiestas en las que no solo se busca belleza sino también cultura personalidad cómo se puede desenvolver como lo hace la fiesta del maní y un montón de otras que me parece que es medio injusto por el hecho de que a veces se sacan esas posibilidades que tienen las personas que realmente sueñan con esto como creo que somos todas acá porque es increíble todo lo que genera la unión y me parece que no se debería acabar por esos principios que algunas fiestas tienen lo que hay que destacar también es el trabajo que hay detrás de toda la organización una fiesta no se hace de un día para el otro se va organizando a los tres años un gran trabajo y eso es lo que no se ve justamente entonces creo que es importante destacarlo realmente la sociedad merece conocer a qué se refiere una fiesta no solamente como dijeron las chicas una soberana va a aportar sus atributos sino que además de que ellos representan a la fiesta ella va a ir a cada punto del país también llevando sus costumbres su gente y sobre todo ese amor que llevan año tras año para organizar la fiesta creo que eso es lo más importante también no solamente es la cara visible de la fiesta sino que va a colaborar va a contribuir para ir contando todo lo que se va realizando porque por ejemplo en esta fiesta nacional del Mani es un campo muy amplio tenemos productores agropecuarios que son realmente una parte muy importante y creo que también el trabajo de ellos es fundamental y hay que destacar gracias 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 gracias